Amigas, muy buenas noches. Miren, les muestro cómo es que está mi casa con la barrita que ahorita está haciendo mi esposo para que vean el relajo, el pulvaderón que se levantó. Miren nada más, en serio que digo por dónde voy a empezar. Miren, todo, todo, todo súper lleno, lleno de polvo, pues está cortando las losetas y pues miren nada más. El piso no sé si alcancen a apreciar. Miren, miren todo llenísimo. De tierra, miren por acá mi piso, todo sucio. Miren la estufa cómo está. Le voy a tener que dar una muy buena lavada, pero buena lavada. Miren nada más, del pulvaderón que hay hasta aquí en la mesa. Miren acá en la parte de arriba de las repisas, pues cómo está. Lo bueno que pues tiene, tienen sus tapaderas como la sal. Miren nada más, los espacieros, pues están bien, bien cerraditos, pero también miren. Esto sí va a ser una limpieza súper profunda. Miren hasta el mueble está alcanzando. Pero pues ahorita que limpie va a cambiar todo, va a quedar como nuevo. Aunque el día de mañana se va a volver a hacer un relajo, amigas, pero pues no, no importa. De todos modos le voy a dar una pasada ahorita, porque si uno camina y se siente muy, muy sola a tierra en los tenis, en los zapatos, entonces le voy a dar una pasada y no importa que mañana le dé, pues ya una buena limpiada. Miren, amigas, el baño está cerrado y miren cómo el polvito entra por donde quiera. Miren nada más, mi lavadora. ¿Sí se fijan? Ay, no. Me dan la verdad estanzas, pero pues ni modo. Así es cuando uno quiere hacerle algún arreglito, por muy pequeñito que sea, en la casa pues se hace un tiradero, pero miren que les cuento por este lado. Miren nada más, pues estos trastes se van a volver a lavar, porque miren. Miren nada más la tapadera, cómo está, cómo está de acá. Y miren por acá. Lleno de polvo. Todo. Miren los vasos, parecen de esos trastes que ya están arrumbados. Y pues esos son trastes sucios, pero también miren cómo están. Entonces pues ahorita le voy a dar una pasada, amigas, y... Y mañana estaré dando una muy buena lavada hasta el piso. También porque... Pienso que no alcanzan a apreciar bien ahí, pero miren. O sea, todo esto es puro polvito. Miren, hasta los trastes de mis perritos alcanzaron. Bueno, amigas, pues vamos a empezar a limpiar esta mesa. Que está pero sí bien llenísima, miren, de tierra. Y ahorita vieran de ver cómo traigo los zapatos y eso que nada más le di una barrida. Los traigo pero bien llenos de polvo. Ya que ese polvo es como... Bueno, es bien finito. Y ya siento hasta los pelos tiesos. ¡Gracias! 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 Miren, hasta brilla de lo limpia que quedó. ¡Gracias! Bueno amigas, pues les voy a mostrar ahorita Cómo fue que quedó la barrita Miren, así fue el resultado El día de mañana les estaré enseñando ya de día Porque pues ahorita es de noche Para que alcancen a apreciar mejor Miren, también estuvimos comprando ese apagador Está muy bonito Me gustó mucho Y pues así fue Pues miren, así fue la loseta que compramos Está muy bonita, miren, parece espejo Creo que por ahí me alcanzan a ver La verdad es que pues estoy muy contenta Porque pues yo ya tenía tiempo que yo quería una barrita Ya mañana de día les estaré mostrando bien Cómo es que se ve Pues miren amigas, ya le dije a mi esposo que me quite también esa cortina que le había puesto a mis trastes Porque la verdad se llenó todo de polvo Y creo que desde aquí alcanzan a apreciar Miren nada más Cómo quedó todo Así es de que también voy a limpiar muy bien ahí Miren nada más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que se vuelvan a ver bien bonitas La verdad, amigas Ya estoy, como les dije, bien cansada Ya siento que hasta la espalda me arde Entonces, pues la verdad, ya no alcancé A trapear ahorita aquí el piso Este video se los voy a continuar Para mostrarles el resultado final Ya mañana trapearé Porque ahorita todavía me tengo que meter a bañar Y ya son las 11 de la noche, creo Pues la verdad, ya no alcancé a terminar Pero pues ya Solo me faltó la trapeada Y para que vean el resultado final Miren, amigas Les quería enseñar que aquí tengo dos matitas de papaya Miren, aquí está una Acá está la otra Y que creen que estas plantitas Que apenas están naciendo No sé si las alcanzan Sí, si las alcanzan A ver Estas Que creen que mi esposo le aventó semillas de chile Miren Y están creciendo Entonces, pues ya Vamos a tener también Unas plantitas de chile A ver si se me dan Como ven, nada más Que también las enjuague Porque estaban igual que la nochebuena Llenas de polvo Miren, ya que está la nochebuena Otra vez bien bonita Ya bien lavadita Y pues las regué de una vez Y de acá mis trastes bien lavados Ya habían lavado bastantes Todos los que tenía ahí en mi mueble Los sequé y los acomodé Ya este, solo me quedan estos Ya mañana los acomodo